¿Qué es la Guardia de Emergencia del Hospital? Esto se lo debemos a gente que de manera desinteresada, como son los amigos que están acá junto a mí de la Fundación Visión del Futuro, que han hecho un esfuerzo como para aportar al Hospital San Martín y al cual se lo vamos a agradecer eternamente de este elemento que es de un costo importante y de una vital importancia para el desarrollo de la actividad de la Guardia de Emergencia del Hospital San Martín, que como ustedes saben cubre no solo a Paraná y su zona de influencia, sino en muchos casos en lo que hace la asintología a gran parte de la provincia de Entre Ríos. Nuestra iglesia, la Fundación, siempre tiene como norma dar para recibir. Y nosotros lo que pensábamos es, ¿a quién podemos ayudar? ¿A qué institución? Y Dios puso en nuestro corazón realmente la institución del Hospital San Martín, un área donde viene muchísima gente. Uno de nuestros miembros de la iglesia, que trabaja aquí justamente, le comenté en qué podríamos servir nosotros a la comunidad. Y nos dijo lo que acaba de decir el señor director de esta camilla, que era muy impresionante, muy importante. Bueno, hablamos con nuestro pastor, el reverendo Omar Cabrera Junio, y en el acto surgió de que sí, que se podía hacer. Empezamos a investigar dónde se podía comprar esto. Y bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo. Y recién, la verdad que en el acto, dándole al señor director y a los demás miembros del hospital, darle un regalo, yo creo que es poco a lo mucho que ellos hacen, porque realmente el hospital está haciendo una tarea impresionante. Vemos el esfuerzo del personal, yo creo que comienza desde la cabeza, ¿no? Y vemos que hay un tiempo donde nosotros tenemos que empezar a ayudar a la gente, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos entrerrianos, y esta es una parte de poder bendecirlos, como decimos nosotros, los cristianos. Gracias.